El Elogio de los Hombres de Bien Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasó de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz, vive su fama por generaciones. El pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido, a sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pero os aseguro, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros, pero no lo oyeron. Gracias. 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 Gracias.